El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, propuso la creación de la Ley General para el Control de Cannabis y Reformas a Diversos Ordenamientos, a fin de permitir el cultivo personal y masivo de marihuana, así como la creación de una empresa estatal para la compra, venta y distribución de la hierba. El proyecto establece la posibilidad de que la ciudadanía tenga la facultad de cultivar su propio cannabis, prevé que el consumo y autocultivo sea realizado por mayores de edad y prohíbe que el uso se haga en espacios públicos, incluyendo aquellos privados donde existe acceso al público.